La idea surgió en hacer la Estrella Amarilla como un homenaje a él, donde fue el último lugar donde estuvo. La hicimos ayer a las cinco y media de la tarde, vinieron familiares, hermanos, primos, todo. Y fue el lugar donde él estuvo por última vez, entonces queríamos hacerle un homenaje. Además que él es de Ordoñe, pintamos acá para que quede un recuerdo. Y él falleció en la madrugada, el 28 de noviembre, y es como una señal también a los jóvenes que crucen por esta calle, que sepan que hubo un accidente y que tengan un poco de precaución. Bueno, la idea también pasa por hacerle un homenaje a Enzo, pero también con este motivo, ¿no? Que se tenga cuidado a la hora de conducir. Sí, esa es la idea, que sepan. Bien, perfecto. Y nos decías recién, formó parte de todas las familias de este homenaje. Sí, todas las familias y, bueno, vinieron los que pudieron porque no es un momento lindo para nadie en este mundo. En realidad, uno cuando ve una estrella amarilla en cualquier lugar, en cualquier localidad, en las rutas, mucha gente la ha visto, sabe o medianamente sabe que se trata de una muerte por un accidente vial. Lo que queríamos contarles es que más allá de eso, más allá de que es ese el significado que tiene, a partir del 1 de abril del 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial la pone como una señal vial. Entonces, porque en realidad las cinco puntas de la estrella amarilla tienen un significado. Cada una de las puntas tiene una palabra destinada, una es ley, la otra es prevención, la otra es memoria, educación y justicia. Así que esas son las cinco palabras que determinan las cinco puntas de la estrella amarilla, que, bueno, también fue el resultado de una lucha muy grande también de una mamá que perdió a una joven. Y, bueno, después de muchos años, la Agencia de Seguridad Vial la puso como una señal. Entonces, para tomar conciencia de que en el lugar donde hubo una estrella amarilla, más allá de que se recuerda a la persona que falleció, hay que tener cuidado, es que los chicos tienen que manejar con responsabilidad, no tomar alcohol, usar el casco, y, bueno, todas esas cosas que todo el mundo sabe, pero que a la hora de salir a veces se olvidan un poco. Entonces, el homenaje que fue ayer por la tarde, ese era el significado, también lo pudimos hablar un poco con los familiares de Enzo, porque ellos también se sintieron muy bien al sentirse convocados, ¿no? Más allá de que no es un buen momento, pero bueno, estuvieron el padre, los hermanos, la familia, los amigos, las personas más allegadas, y, bueno, pudieron también ellos entender por qué se hacía este pequeño homenaje y a la vez el significado tan grande que esto tiene. Exactamente. Conducir con cuidado siempre, con precaución, y bueno, y saber también que en este momento, como te decía, como el primero de abril del 2020 ya fue como una señal vial, también es una pregunta de examen, una persona que va a hacer la licencia de conducir tiene que saber el significado de la estrella amarilla, porque está destinado ya con preguntas en el examen teórico que tiene que rendir cada persona que saca su primera licencia de conducir. Entender y saber que, bueno, estas cosas pasan, pero que en realidad desde nuestro lugar todos podemos hacer algo.